¡Bienvenidos a Arandas Jalisco! ¡Pero ni modo! Ya llegamos oficialmente donde necesitamos que llegar ¿Estamos en dos mil qué? ¿24 o 25? ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! ¿O todavía? ¡No, veinticuatro! ¡Ay, tranquilo! ¡No chingue! ¡Ey, ya me andaba confundiendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saludos! ¡A mi descanso! ¡A mi bien! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, güey! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mere, mere, mere! ¡Llegamos! Bueno, acá es donde está la música y vamos a tener que regresar por aquí ¡Muy calmaditos! ¡Que rollo! ¡Sí, sir! ¡Arriba, anda! ¡Eso! ¡Saludos! ¡Eso! ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Dónde estamos terminados! ¡Aquí ya nos atoramos! Según dicen ¡¿Dónde vas o qué?! ¡Ahí estamos amarrados! ¿Vamos a San Josefino al rato? ¿Dónde? ¿Al Josefino? ¿Van ida a San Josefino? ¡Sí! Un poquito trabajoso de pasar por aquí por razones allá pero ahorita pasamos aquí los compas viendo ¡Águila! ¡Ya vengo a Águila! ¡Águila! ¡Y yo estoy viendo! ¡Wow! ¡Es ello! ¡Arrima la cámara! ¡Arrímala! Según nosotros así que vamos a ver que show por acá ¡Lalo! ¿Cómo andamos? ¡Bien Frankie! ¿Quieres disfrutar de la cabalgata de los 20 de noviembre? ¿20? ¿20? ¿2024? ¿2024? No se te olvide porque yo dije 25 a cerrar Bueno Frankie tú ya tienes lagunas mentales la edad te afectó A ver, a ver ¿Cómo andamos? Andamos, andamos, andamos ¿Qué es lo más importante? Echar vino Echar vino ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo andamos hasta ahorita? ¿Aquí es la licencia VIP o qué? ¿Qué? ¿Aquí entramos al puro VIP o qué show? No voy a entrar Yo no sé ni a qué entramos Yo no sé ni a qué entramos pero entramos ¿En qué entrevistas a puro los de la tercera edad? ¿Lo mande? ¿Por qué entrevistas a los de INAPAM? ¿Por qué? ¿Por qué? Dile, dile ¡Puros de INAPAM! ¡Eh! 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 ¡Ande! ¡Ya me puso eh! ¿Ya ven? ¡Ya me puso! ¡Si parezco! ¡Nada! Me lo vamos a perder gracias a Dios de que andamos Oye, si es la primera vez veo que tantos cabalgantes hay Hoy vimos muchos, muchos remoltes mucha gente y está el día muy bonito y la verdad está como bendecido a pesar de que es miércoles pero que andamos echándole miércoles, jueves viernes la gente le vale más el día que sea no manches pues bueno pero ya lo importante es que aquí andamos nos la pasamos a lo que estábamos acostumbrados así no hay nada más no menos de tener un caballo vienes con 445 cabales de fuerza pero nada de camisa otra vez eh este a ver a ver bien a toda madre quien familia puro tequila viva México para que sepan y este y como estuvo la cabalgata a toda madre muy a gusto ¿cuánto duraron? como dos horas dos horas dos horas y media yo creo que duramos como unas siete horas se siente como siete horas siente como siete horas ajaj pero a gusto a gusto muy a gusto ay 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 ¿y el tequilita qué? pues nomás lo platico ay jose ay ahorita para echarnos humo eh muy serios mucha mucha seriedad somos serios somos serios pero contentos ande ¿listos para comer o qué? ya ya así para que sepan aquí con Chava perfecto para los eventos ¿o qué Chava? así es por si a alguien se le antoja de estos ricos tacos saben lo que van a estar disfrutando eh pura delicia ay ahí va la foto eh ahí va la foto 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 oh shit era video ay a ver como se la están pasando hombre muy bien mira ay Nazario saca el tequila Nazario saca la botella a ver ahí te va ahí te va ahí te va ahí te va aquí vino México y como andamos hasta ahorita hasta ahorita todo bien como les fue en la cabalgata bien yo vine en camioneta mejor hasta más mejor menos peligro igual que yo yo me vine en moto bueno pero no moto pero no moto bueno una vueltecita por aquí ya fue todo lo que quien fue quien fue el señor Oscar tengo que estarle cuidando su caballo chingado a ver Oscar buenas tardes dile es un caballo ya entrenado él no se va a ningún lugar no déjale el caballo a Don Martín a Don Martín a Don Martín a Don Martín ¿Dónde andamos? ¿Qué pasa Frankie? aquí estamos en la cabalgata del 20 de noviembre de Santa María a todo dar muy bien fíjate que nada más ahora porque qué bueno que no había cajeros de Vancomer porque este se le da por meterse a sacar dinero pero todo muy bien fuera de eso todo muy bien todo perfecto mi Frankie de todo dar aquí pues andar en caballo ¡Saludos! es compartirles un buen caballo con el que estamos dando un buen lo estamos enseñando como los indios de aquellos tiempos ¡Ey! ¡Ey! ¡Andale! ¡Usted! ¡Cálmese! ¡Relájese! ¡Relájese! vamos a dar la la vuelta les quiero agradecer por haber venido fue un excelente viaje otra de dar una vueltecita aquí con el con el caballo este que le pusieron aquí un hilito ¡Ay! 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 con eso tenía nomás para que nos hacen el favor de acompañarnos espero que se la pasen muy bien disfruten en compañía de toda su familia vamos a hacerle aquí una entrevista con el mazapán de la rosa como se le ha pasado hasta ahorita con el mazapán de la rosa a gustito el mazapán de la rosa es bueno para quitar la peda la mera meta no quiero decir nada pero no yo joteo no vamos a decirlo cada quien cada quien lo bueno que hoy es que es lunes es que no se ay ay eso gracias por venir oh fuck que pasa mi franquí como andas hasta ahorita bien la mera de atrás igual que yo al cielo si el mero charro como va a ser franquí a ver vamos a ver aquí a ver a ver a ver a ver vete vamos a entrevistar a personas tu vas a ser el bueno a quien entrevistamos a ver el de pulitubo vamos a ver saludos a mi esposa que la quiero mucho y a mi hija gracias a ver como andamos bien días como estos si los de paga no hay no hay no a ver andas muy calladito un chingo de tiempo de no verte ya andas aqui o que no vine aqui a nomas para esta ocasión para esta ocasión ah pero en arambas no te encontramos allá de la casa de toros hasta el final en arambas también ahí allá por la provincia te voy a ir a encontrar eh si hacer es de andar aqui el compa aqui vamos a ver este chido caballo a ver a ver si puede a ver a ver a ver a ver ay wey compa hey no asuste si es el de un primo digale no asuste pues compa te has asusto ya venias bueno no estabas te asusto yo iba a valir de la entrevista a ver a ver a ver copa no asuste pues hombre hola mijo como andas oh 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 Vamos a ver cómo andan, a ver cómo andan, cómo andan. Andamos bien pedos. Saluda a verlas en las bicicletas. Vamos, vamos. Vamos a ver. Ay, ay, ay. ¿Y este caballo? Vente, vámonos a hacer entrevistas, a ver qué show. Ya se cabía el flujer y todo. A ver, a ver, cómo andamos. Eso. Vamos a ver, vamos a ver. Antes de que se vayan, ya los oí. ¿Dónde vas? Se agarra a pasar de tanteo. ¿Cómo se le han pasado hasta ahorita? Muy a gusto, Frank. Sí. A gusto, la verdad. ¿Tuvo, la verdad, muy bueno el evento? Con muy clima, con poco sol, muy a gusto. No nos quejamos. La verdad no. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, a ver qué pinche rollo. ¿Qué rollo? ¿Cómo andan? Échale. A ver, a ver, a ver. Te lo van a agarrar. Aguas, aguas, aguas. No, no. A toda madre andamos jalando. Sí. ¿Cómo estuvo el evento 2024? De lujo. Muy bien. Hay mucha raza, hay mucho ambiente. Y está muy tranquilo todo. La verdad que sí, ya estuvo muy... Sí, muy tranquilo. Muy tranquilo. No ha habido inconvenientes de nada. Como debe de ser. Como debe de ser. Y esto es arandas. Esto es arandas y los puntos intermedios. ¡Más que este total. Y que se la pasa criticando que esta lera sea que nunca me soporta. Me decir... O sea... ha pasado ahora es una experiencia muy buena mi franqui lópez que viene en el cortorreo que se fueron allá a panamá no se fueron con el jet casi igual que el jet igualito que el jet más casi igual te agradecemos mucho que vengas a transmitir en vivo todo lo que estamos viviendo aquí es algo muy bonito a huevo que sí cabrón y te he visto montar también y pero más ahora no te ha dado no está dado pero sin obra aquí te sigo mucho y que dios te bendiga claro que sí tiene franque se van a tomar o nos vamos para la casa a dormir tapatío real de méxico 30 a 37 leguas sentinela toman como nos vamos para casa a dormir a ver la mera meta como te la estás pasando ahorita bien a todo a madre pues a gusto todo estuvo bien la gente se está comportando bien cuánta gente hubo piensan alrededor la verdad yo pienso que más el otro año da a mí se me hizo más la gente llegamos a ver si propias que se sienta a las de copas más bien no nos ha contratado que nos lleve que nos invite ahorita hay que decirle al dueño que hay que decirle al dueño sí mi vida tuyo es mi corazón no machi ya adiós, 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 ande pa que se fuera a pasear ahí estamos ahí estamos eso fue todo por el día de hoy desde cero se empieza desde cero hasta el otro año tequila 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 de cuál gustas de qué color, de qué tamaño, aquí hay ese color, aquí hay ese color treinta, treinta, zapatillos a ver, siete alegras cantinela vamos a ver, vamos a ver, nomás para que sepan, mira hasta de ladito las cervezas, pulos tequilas desgraciados aquí no hay cervezas, aquí puro tequila aquí puro tequila a ver qué es lo bueno el Homer presente en la cabalgata de la hacienda de Guadalupe no olviden ir al bar La Bonita a un costado del Mitote en Aranzas Jalisco ahí los esperamos y que al bar ¿quién? vamos a ver cómo quedó aquí La Bonita seguimos después en La Bonita y aquí nos vamos a La Bonita señores arre ahí estamos